Ya he lavado mi auto y regula el sonido, ya está todo preparando, ven que el ritmo es bueno, niña ven a divertirte. Regresamos con más de Cerca de Ti, nos encontramos con esta exposición de arte que nos muestra a Orizaba y sus alrededores a través de las pinturas. Y es que al recorrerla nos podemos encontrar con paisajes que vemos en la vida real, pero se encuentran plasmados a través de la imaginación y del arte de algunos de los artistas que aquí exhiben su obra. Esto también se encuentra en el archivo histórico. Vamos a ver esto, que es Sala 30, la recomendación en la pantalla grande. Nosotros continuamos aquí en este archivo histórico. Posesión satánica Basada en una historia real, Posesión satánica narra la aterradora historia de cómo una familia debe unirse para sobrevivir a la ira de un mal inexplicable. Cuando su hija menor, M, se obsesiona de manera muy extraña con una antigua caja de madera comprada en una venta de garage, Clyde y Stephanie Branek no le dan demasiada importancia, pero a medida que el comportamiento de M se torna cada vez más asombroso, la pareja teme la presencia de una fuerza malévola entre ellos y descubre que la caja fue construida para contener un Dibuc, un espíritu errante que posee y finalmente devora a su huésped humano. Posesión satánica Posesión satánica es protagonizada por Jeffrey Dean Morgan y Gaara Sedgwick, dirigida por Old Borndall, escrita por Juliette Snowden y Stiles White, producida por el maestro del horror Sam Rimey, junto con Robert Tappert y Junior Jones, presentada por Lionsgate y Ghost House Pictures. ¿Quieres saber más acerca de los Dibucs? Pues no te pierdas esta película, que promete ponerte al filo del asiento. Posesión satánica, ¿te atreves? Para Sala 30, Jamie Casanova, cerca de ti. Merelo, Ludi y la señora Peterson son los artistas que hoy nos embellecen el alma cuando vemos sus creaciones. Vamos a ver esto que es el punto de vista y regresamos. Recuerde, ponga mucha atención. ¿Sabías que tu bebé, a pesar de aún no tener dientes, puede enfermar de sus encías si no hay una correcta higiene oral? Por eso te recomiendo limpiar su boca después de los alimentos y antes de dormir, enrollando en tu dedo índice una gaza húmeda, pasándola sobre sus encías y lénima. Es importante saber que en bebés no se debe utilizar pasta dental, ya que éstas contienen una alta concentración de flúor y tu bebé, al tragarla, puede alterar su salud. Los bebés, al actar a través del seno materno, involucran varios músculos de la cara, ejerciendo así una verdadera gimnasia oral, la cual va a favorecer el desarrollo de su boca y la buena posición de sus dientes. Por lo que, al tomar mamila, debemos imitar a la perfección estos ejercicios, por lo que el chupete de la mamila debe de ser corto y no muy blando, imitando el pezón de la madre. El orificio debe de ser pequeño, no más de 20 a 30 gotas por minuto. Si tú haces este orificio más grande, el líquido va a salir con facilidad y tu bebé no va a ejercitar los músculos de la cara. El chupón es muy adecuado y normal a esta edad, siempre y cuando lo sepas retirar en el momento adecuado y no convertirlo en un picio. La edad para retirarlo es a los 2 años. Te aconsejo utilizar un horario adecuado para este, no acostumbrar a tu hijo a tenerlo todo el tiempo y nunca usarlo como un silenciador. Debes de llevar a tu hijo al dentista, ya que un niño con dientes sanos mastican sin dificultad sus alimentos, aprenden a hablar claramente y a sonreír con seguridad. Soy Pamela Moreno Saracho, odontopediatra, y este es mi punto de vista. Aquí podemos ver a la Iglesia del Carmen en dos vistas diferentes. Vamos a ir a un corte comercial, pero nosotros seguimos recorriendo, por eso síganos acompañando para que le mostremos más secretos históricos y cosas atractivas en este archivo. Vamos a un corte y regresamos. Hasta el amanecer.